Así se hace el festival de corazón, con humildad, con humanidad, con sacrificio. A estos festivales hay que venir a acompañarnos. Estos festivales tienen pulmón y corazón. Se andan por acá los M&E, que han venido a hacerle el aguante a Ramiro, que está por acá. Señoras y señores, querida familia, a los chicos, a los grandes y a las generaciones que van a vivir uno de los momentos más importantes que nos da la música de Santiago del Estero. No ha sido fácil para ninguno de ellos poder llegar, dejar otros espectáculos para venir y poner su corazón, su granito de arena y decirles que este festival, más allá de las inclemencias del tiempo, le pondremos calor, porque la gente que ha organizado le ha puesto el corazón, algunas lágrimas a unos minutos por ahí. Esto no se va a detener nunca. Ustedes hacen grande el festival. A los que han dejado su familia le han hecho un camino largo para venir a compartir este momento tan lindo que nos regala Sauce Solo. Señoras y señores, hace 13 años, don Manuel Villarreal charlaba con Jorge Demetrio Pacheco. Qué lindo sería homenajarte, Tata. Y ese homenaje se merece ese hombre como todos estos bandoneones, porque aquí está la música de Argentina. Cuando suenan estos bandoneones, suena y vive la patria. Nos sentimos más santiagueños que nunca. Aquí comienza el Festival Provincial del Bandoneón. ¡Póngale aplausos, santiagueños! ¡Fueron aquella noche de julio! ¡Se despertaba un sueño santiagueño! ¡Fuerberino y paisano! ¡Traían el sonido maravilloso! ¡Un bandoneón sentido! ¡Vení! ¡Vení Manuel! ¡Vení Lucho! ¡Vení Darío! ¡Vamos, la vida! ¡La sangre nueva! ¡Oh, Saúl Sezono! ¡Desilumine tu cielo! ¡Y aquí estamos! ¡En tu festival! ¡Seguro que andas por acá, Moreno querido! ¡Premio con un aplauso! ¡Levantemos el aplauso! ¡Este es su festival! ¡Viva el Festival de Batorion! ¡Que no se callen los jueces! ¡Seguro que andas por aquí andas por acá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.